La filosofía de la física fue tal vez la primera rama de la filosofía de la ciencia, fue cultivada por el astrónomo antiguo Ptolomeo, y el primer filósofo de la física profesional fue Galileo. Los diálogos de Galileo son, ante todo, son obras científicas, segundo son obras literarias, y así se las considera en la historia de la literatura italiana. En tercer lugar, son obras de filosofía de la física, tratan de cuestiones de conocimiento de la realidad física. Ha tenido, desde luego, la virtud de que ha puesto de entrada, ha impuesto, digamos, un estándar elevado, pero su defecto ha sido que los filósofos de la química casi no existen, porque creen que la química no es más que una rama de la física. Los filósofos de la biología, muchos creen que o bien no tienen nada que aprender de la filosofía de la física, o bien tienen todo que copiar de ella. Y esas dos posiciones son, desde luego, falsas. Y lo mismo pasa con algunas otras funciones. En todo caso, la física dio lugar desde el comienzo a cosmovisiones. Recordemos las dos cosmovisiones antiguas más difundidas. Uno es la teoría atómica griega, atomística griega, dio lugar a la primera cosmovision materialista. La biología antigua dio lugar a la cosmovision organicista, en particular, a la isopélica. La física moderna, en cambio, contemporánea, mejor dicho, antes que eso, está la metálica newtoniana, la mecanicista celeste mecaniana fue la base de la primera cosmovision moderna mecanicista. No solamente mecanicista, sino también la primera incógnita del universo que me llama algo todas cuyas partes están enlazadas, es decir, por la gravitación. En aquella época, no se pensaba en campos volitatorios, nadie había pensado tanto en el concepto de campos de silencio. En todo caso, se consiguió por primera vez al universo, no como un agregado de cosas sueltas, sino como un sistema. Y finalmente, la física contemporánea se ha interpretado tanto como avalando una filosofía, una ontología idealista, como una ontología materialista. Vamos a recordar dentro de un agregado cuáles son las principales interpretaciones idealistas de la relatividad hidro-mecánica cuántica. Pero antes, recordemos realmente algunas características de las teorías físicas. una teoría física se compone de los siguientes componentes. Una apuesta física, es decir, una colección de teorías o semi-teorías muy generales. Por ejemplo, una teoría de la suma física o de esta posición de dos o más cosas físicas, como vimos la vez pasada. Segundo, una geometría física que diga algo acerca de las propiedades del espacio y del tiempo físicos, a diferencia de los espacios geométricos. Luego, hay teorías generales. No siempre las hay, ¿no? No en todos los campos las hay. Que son de dos tipos. O bien, fenomenológicas, y esta palabra no tiene nada que ver con la fenomenología de Husserl, quiere decir simplemente descriptivas. El paragón de las teorías fenomenológicas es la termodinámica clásica. Y teorías mecanísmicas, no necesariamente mecanísmicas, tales como la electrodinámica clásica, la electrodinámica, la mecánica estadística, la mecánica cuántica, la teoría cuántica, los campos, etc. Y luego hay teorías especiales. Acerca de especies o clases naturales, especies naturales, por ejemplo, teorías de gases, o teorías de líquidos, o de plasmas, teorías de campos electromagnéticos, etc., etc. Y aquí estas están caracterizadas por las llamadas ecuaciones constitutivas. Por ejemplo, la primera ecuación constitutiva que aprendemos en la escuela es presión por volumen igual a constante a un gas ideal. Es una segunda ecuación constitutiva que aprendemos es que para circuitos eléctricos de corriente continua la diferencia de potencial entre los puntos cualquiera es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente. Y esta resistencia es característica de cada material. Estas son ecuaciones constitutivas. y finalmente hay principios metateóricos. O sea, principios regulativos que dicen cómo hay que proceder, cómo hay que por ejemplo el principio según el cual las ecuaciones básicas o las leyes básicas de la física no debían estar atadas no debían estar restringidas a un sistema de coordenadas especial a un sistema de referencia particular sino que debían ser por ejemplo invariantes o covariantes respecto de tales y cuales transformaciones. Estos son principios que no figuran en el enunciado de una teoría y que muchas veces se confunden con axiomas de la teoría sirven para construir teorías o para criticarlas pero no para no forman parte de ellas. Ejemplo un principio metateórico que también es un teorema es este hexagonal de Newton de movimiento de Newton son invariantes respecto a la inversión del tiempo. Si la variable t se cambia por la variable menos t entonces permanecen iguales. Pero esto ya no vale para procesos irreversibles vale solamente para procesos reversibles más aún hay una cierta relación si un proceso es irreversible entonces las ecuaciones que lo describen no son invariantes respecto de transformaciones de en T-1 pero la recíproca es falsa puede muy bien ocurrir que una ecuación no sea invariante y sin embargo no describa un proceso irreversible otra característica es de las teorías físicas y en verdad de todas las teorías científicas formalizadas es que se puede distinguir en ellas como ya lo hicieron notar los neopositivistas en los años treinta se puede distinguir dos aspectos o dos componentes una en formato matemático y otra es la interpretación de algunas de los predicados que figuran en el formalismo matemático ahora bien los positivistas interpretaban todas las interpretaciones propuestas por los positivistas eran en términos de acciones humanas de observaciones a veces incluso de sensaciones es decir eran interpretaciones no físicas sino psicológicas para que una interpretación sea estrictamente física no debe intervenir el concepto de percepción o el concepto incluso de observador entonces las interpretaciones pueden ser subjetivas o semi subjetivas lo que es característico del positivismo o bien objetivas lo que es característico del realismo no sociológico por ejemplo Richmond en su famosa lógica de la física moderna del 27 que fue Richmond fue premio Nobel Richmond pretendía definir todas las magnitudes físicas referencia a operaciones de medición por ejemplo decía la longitud es nada más que el conjunto tienes de millón la longitud o bien es una descripción ahora bien hay muchas maneras de medir longitudes por ejemplo como una regla por ejemplo midiendo el tiempo que lleva a un rayo de luz en el día de venir entre dos puntos etcétera etcétera entonces los distintos métodos definirían entre comillas distintos conceptos de longitud entonces alguien hizo anotar eso o algunas otras cosas y años después Richmond corrigió su formulación inicial y habló de operaciones no solamente de laboratorio sino también lápiz y papel pero nadie leyó ese paper y todo el mundo decidió tuvo una influencia notable este libro y sobre todo sobre las ciencias sociales las ciencias sociales tuvo una influencia ambigua ambivalente por un lado al exigir a los científicos sociales que dijeran de qué estaban hablando y que trataran de imaginar cómo iban a medir las magnitudes que usaban les exigió un poco de rigor empírico pero por otro lado esa exigencia tan estrecha de reemplazar los conceptos por descripciones de operaciones de medición era metodológicamente incorrecta no es así como se definen los conceptos y en segundo lugar es muy crippling como se dice bueno impide el desarrollo de ideas audaces que todavía no se sabe cómo poner la prueba si a Einstein le hubieran exigido por ejemplo cuando Einstein y Bergman anunciaron que había ondas gravitatorias si le hubieran exigido les hubiera exigido que dijeran cómo las iban a medir se habrían visto en brete todavía hoy después de medio siglo no se sabe cómo detectar no digamos medir cómo detectar las ondas gravitatorias nadie duda de que existan puesto que es una consecuencia de una de las teorías mejor confirmadas por otro lado son unas 20 o 30 consecuencias comprobables pero nadie tiene la menor idea de cómo detectar esas ondas entonces esa exigencia operacionista puede ser paralizadora entonces las interpretaciones que hay que añadir a las fórmulas matemáticas para darles contenido físico o en el caso de la biología contenido biológico en el caso de la psicología contenido psicológico en el caso de la sociología contenido sociológico etcétera esas interpretaciones tienen esta forma tomemos por ejemplo la coordenada de posición que aparece en unas teorías físicas más sencillas de todas o sea la mecánica del punto de la humanidad del punto material entonces decimos que la posición que x de p respecto de f en t supongamos que este sea un número real lo interpretamos así posición de p siempre respecto de las posiciones por lo tanto las velocidades son relativas a sistemas de referencia respecto de f en el instante t y calcular o medida en unidades de longitud u observen ustedes que esta interpretación o esta suposición o hipótesis semántica yo prefiero llamarlas es totalmente objetiva dicho sea de paso se ha difundido mucho llamar a interpretaciones de posición de te digo interpretaciones físicas o interpretaciones de fórmulas matemáticas se llama también a veces reglas de correspondencia no son reglas son hipótesis tan es que pueden cambiarse cuando se ve que son falsas entonces estas son hipótesis semánticas semánticas porque dan sentido o contenido hay diversas posiciones diversas funciones o operadores de posición en distintas teorías yo mismo inventé una por ejemplo en meca cuántica relativista introduje una que es así esto toma cuatro valores la usual más esta esta es la constante universal de Planck la masa del electrón la velocidad de la luz y aquí un operador operador de Dirac y esto se puede interpretar como algo así como el centro de masa de un electrón concebido como extenso y de dimensión premedia lambda sobre 2 esto es lambda hay media menos de operadores de posición diferentes del clásico la importancia de esto es que figura en ciertas constantes de movimiento es decir propiedades que se mantienen constantes que no varían en el curso del tiempo a ver tomemos otro ejemplo otro que aparece en la mecánica cuántica es famoso porque es la única vez en la historia de la ciencia en que se dio un premio Nobel a una persona por proponer una hipótesis semántica antes que una ecuación o que una nueva técnica de medición o un nuevo resultado de medición desde luego que el autor Max Bond hizo muchas otras cosas es uno de los constructores de la mecánica cuántica en todo el caso se interpretó el cuadrado de la función de estado para un sistema A en el instante T se interpretó como la multiplicado por el elemento de volumen como la probabilidad de presencia de la cosa A en el elemento de volumen B de hecho esta no fue la propuesta inicial de Born su interpretación es otra habló de la probabilidad de encontrar a A en delta B al hacer una operación de medición de posición la interpretación que yo he adoptado es la propuesta anteriormente por De Broglie Luis De Broglie ¿por qué? esta es objetiva no hace ninguna referencia a ningún procedimiento de posición ¿por qué es esta preferible a esta? porque esa probabilidad va a depender de la técnica de medición si empleo una medición una técnica bien fina va a ser más voy a la probabilidad de que yo encuentre algo en un por ejemplo dentro de esta de esta va a ser mucho mayor que la probabilidad de encontrar algo determinado mediante una técnica menos fina puesto que aquí no se hace ninguna referencia a ninguna técnica de medición esa otra interpretación la interpretación operacionalista es totalmente es injustificada no se hace aquí ninguna referencia esto esta cantidad se obtiene sin ninguna ninguna referencia a ningún procedimiento de medición repito entonces supongamos que yo busque una aguja que he perdido en esta habitación la busque sin anteojos y sin usar un imán la probabilidad de encontrarla es muy pequeña me pongo los anteojos uso un imán es casi seguro que lo encuentro entonces la probabilidad de encontrar algo al hacer una observación o una medición es diferente de la probabilidad de que exista ese algo son dos cosas completamente diferentes menciono esto porque gran parte de las discusiones acerca de la interpretación de la mecánica cuántica se reducen a interpretar este postulado llamado postulado de Born y justamente con justicia porque Born fue el primero en en proponer una interpretación para esta de esta fórmula al principio la gente calculaba y no sabía que era esto durante años y años se calcularon funciones de estado y la gente no sabía que significaba hasta que vino Born y propuso esa interpretación y dicho sea de paso Born fue junto con Heisenberg y con Jordan el constructor de la mecánica cuántica moderna entonces el formalismo matemático el formalismo matemático en principio es la gente neutral se puede interpretar de muchas maneras por ejemplo una fórmula tal como la función lineal se puede interpretar en distintas teorías se va a interpretar de distintas maneras hay que interpretar A y X en cambio los parámetros A y B pueden dejarse sin interpretación en unos casos esto será una longitud en otros casos podría ser número de neuronas excitadas en un tiempo determinado etcétera etcétera entonces la matemática es neutra la matemática no tiene compromisos ontológicos lo mismo que la lógica la matemática es un instrumento universal portátil de campo en campo que se puede utilizar en la en la física en la biología en la psicología en las ciencias sociales todo depende de cómo se interpreten las fórmulas las teorías físicas naturalmente pueden ponerse a prueba y se ponen a prueba haciendo observaciones y mediciones no todas las fórmulas se pueden se pueden comprobar empíricamente las fórmulas de punto de partida las más elevadas digamos así desde el punto de vista lógico los axiomas no se pueden poner a prueba directamente las que se pueden poner a prueba son algunas de las consecuencias y esas consecuencias se ponen a prueba habitualmente haciendo observaciones o mediciones en una medición hay que distinguir tres hay que distinguir tres por lo menos tres componentes aquello que se mide en su random u objeto de medición puede ser un cristal un ente un electrón o un átomo etc el o los aparatos y el observador que diseña y que lee hay dos tipos de observaciones o de mediciones las observaciones o mediciones en que el aparato no perturba para nada o perturba poco en todo caso puede calcular la perturbación y se puede eliminar las llamadas non-obstrusive en relación con los procedimientos médicos por ejemplo sacar una fotografía e incluso una radiografía es no-obstrusive abrir para mirar que hay adentro es obstrucible es invasivo esa es la palabra no invasivo invasivo entonces en este caso el objeto manda una señal que es registrada por el aparato que a su vez es leído por un observador entonces el único que es afectado acá es el observador lee oye toca en el caso de una medición se hacen mediciones de este tipo en física atómica a pesar de que en los libros de divulgación y en la mayor parte de los textos no se mencionan por ejemplo el que hace espectroscopía hace una medición de qué de longitudes de onda y no está al hacer la medición de una longitud de onda no está afectando la longitud de onda en cambio el que hace una medición de spin sí entonces aquí hay mediciones invasivas en que el aparato por ejemplo un campo magnético que desvía la trayectoria de un haz de electrones o de moléculas hay una interacción entre el aparato y el objeto a medir y a su vez el objeto a medir es observado por el observador está bien esta palabrita observador hay que tomarla en el sentido estricto y hay que distinguirla muy bien del aparato son dos cosas muy diferentes habitualmente en los en los tratamientos filosóficos de la mecánica cuántica se los confunde y se dice el observador perturba al objeto no, no es el observador sino el aparato el observador al contrario si es un observador cuidadoso trata de tenerse alejado con una pared entremedio y trata de que por ejemplo su aliento la temperatura de su cuerpo no influya se trata de usar micromanipuladores todo a distancia trata de no figurar en el cuadro de eliminarse a sí mismo y no es el observador el que modifica el estado del objeto sino que es el aparato entonces en las interpretaciones idealistas el aparato se identifica con el observador entonces todo lo que ocurre al objeto observado todo lo que se le atribuye a las acciones del observador en otras palabras como dice Bohr no existen fenómenos cuánticos independientes del observador todos ellos son producto de la intervención del observador esto naturalmente sale de esta identificación que es totalmente inaceptable no corresponde a la realidad ahora cuando se trata de observaciones o de mediciones microfísicas se necesita que el aparato tenga un dispositivo de amplificación los efectos son muy muy pequeños y hay que amplificarlos hasta que lleguen a ser visibles visibles para un observador cualquiera entonces puede ser un efecto de cascada puede ser un multiplicador de algún tipo se necesita siempre un dispositivo de amplificación y este proceso más aún el proceso es irreversible por ejemplo un observador de rayos cósmicos va a punta de una montaña y los pirineros deja ahí unas placas un rayo cósmico llega ahí y hace una marca en una placa ese proceso fotoquímico es irreversible si no lo fuera al bajar desaparecería la mancha no tendría nada que observar entonces la irreversibilidad es un aspecto esencial del proceso de observación microfísica por supuesto que las observaciones no tienen por qué dar resultados indudables más aún sabemos ante todo que hay errores de los tipos accidentales y sistemáticos y sabemos que hay dispositivos experimentales que están afectados de errores sistemáticos tales que dan resultados totalmente inaceptables un caso histórico muy famoso fue cuando Einstein en 1905 escribió la fórmula para la masa digamos de un electrón que se mueve a una velocidad u respecto de un sistema de referencia esta es la velocidad de la luz en el vacío el profesor de física experimental de Göttingen se propuso medir se llamaba Kaufman se propuso poner a prueba experimental esta fórmula diseñó un experimento en aquella época era difícil era 1906 o 1907 era muy difícil era muy difícil hacer tubos de vacío todo se hacía con vidrio el soplado de vidrio estaba a cargo de artesanos del tipo que yo llegué a conocer a mi juventud y había una máquina que hacía vacío constantemente y entonces anunció en un famoso paper publicado en la revista alemana de Fika que Einstein estaba equivocado Einstein no le llevó el apunte dijo debe ser un error experimental al cabo de pocos años Kaufman que era un científico honesto publicó otro paper diciendo lamentaba mucho su resultado anterior era falso Einstein tenía razón en efecto lo que había habido era una fuga de vacío el vacío no era perfecto al no ser perfecto medía una velocidad menor que la real porque al meterse gases aire dentro de los tubos los electrones eran frenados porque chocaban entonces Einstein seguramente que no hizo un party no le escorchó una botella de champán porque a él él estaba completamente seguro no es que no fue una primaria es otra cosa muy diferente no creía que su mecánica fuera una parte de la matemática y por lo tanto que fuese inaccesible o insensible a los resultados experimentales no simplemente él estaba seguro apostaba que su teoría era correcta porque se fundaba sobre una teoría la electrodinámica clásica que incluye a la óptica que es la que era en aquella época la teoría que había sido confirmada con el mayor grado de precisión hoy día ya se sabe los experimentos pueden ser tan complicados que llegan a ser carísimos los equipos de físicos que hacen llamadas física de partículas que están en Ginebra entre los cuales hay bastantes españoles dicho sea de paso tienen que hacer cola para poder hacer experimentos para que les den una horita o dos horitas ya que montar el experimento cuesta muchísimo hoy día un experimento en física de partículas puede costar de 10 a 100 millones de dólares entonces por supuesto que no se ponen a la prueba experimental la última y lo que le ocurre a uno cualquiera sino que hay que examinar muy bien el proyecto ver si tiene algún fundamento o no es decir no puede ser totalmente revolucionario tiene que ser reformista no puede venir uno y decir ah por favor pongan a la prueba experimental mi teoría según la cual por ejemplo las partículas tienen alma o las partículas son esferas duras huecas o cosas así locuras completas no nadie le va a llevar la punta nadie le va a llevar un dólar son instalaciones carísimas el mantenimiento solo es carísimo digo esto para contribuir a destruir la idea de Kuhn de que las transformaciones o los cambios científicos importantes son revolucionarios al estilo en el que lo fue el comienzo de la ciencia moderna en el siglo XVII son reformas no son revoluciones completas ahora veamos algo muy rápido acerca de la mecánica clásica todavía hoy la mecánica clásica da que hacer al filósofo fue naturalmente la primera teoría científica en la historia hubo antes fórmulas sueltas por ejemplo la estática y la hidrostática de Arquímedes pero el primer sistema hipotético deductivo y más aún referente a la realidad no de matemática pura y tercero confirmado empíricamente en la historia fue la teoría la mecánica clásica de Newton que expuso en el año 87 gracias a la peste la gran peste se tuvo que ir dejar todas sus obligaciones docentes que no eran muchas y recluir en una aldea entonces tuvo tiempo para pensar y para escribir una de las obras más importantes de la historia del pensamiento imagínense si le hubiera agarrado si se hubiera quedado en donde estaba en Cambridge si se hubiera quedado en la ciudad le hubiera agarrado a la peste no no lo hubiéramos tenido a Newton habría aparecido a Newton un siglo después o algo así en todo caso pequeño accidente que no ocurrió en este caso el accidente no ocurrió durante muchos muchos años los resultados de las mediciones astronómicas sobre todo confirmaban la mecánica celeste de Newton con un grado de precisión tal que la gente creía que se trataba de una teoría matemática tan es así que la enseñanza de la mecánica racional hasta los años 1930 1940 en muchos países en casi todos los países estaba se confiaba a matemáticos y se hablaba de mecánica racional y se decía que formaba parte de la matemática el profesor de mecánica racional en Francia o incluso en Alemania a veces era un matemático los problemas eran difíciles requería matemática pero además existía la creencia de que era una rama de matemática el primero en refutar esa afirmación fue justamente Einstein se mostró que había una mecánica que no era la clásica y entonces no podía ser puesto que no era una falla matemática la que tenía la mecánica racional de Newton simplemente algunos de sus postulados no correspondían con la realidad entonces se vio que la mecánica racional es una parte de la física pero las las primeras objeciones a la relatividad especial provinieron precisamente de famosos profesores de mecánica racional franceses tales como Paine de B quienes decían ¿cómo? viene acá un señor a decirnos que esta teoría es falsa o no es completamente verdadera es como decir que la teoría de número que un físico venga y nos diga que la teoría de números es falsa o que la geometría Euclidean es falsa entonces hubo ahí un cierto prejuicio filosófico ¿de dónde proviene? de Kant Kant quien jamás pudo ver las ecuaciones de Newton porque no había aprendido el cálculo no había aprendido la matemática suficiente Kant tenía una idea muy extraña acerca de la mecánica de Newton a la que admiraba enormemente pero Kant la interpretó mal de entrada Kant creía que todo lo que se mueve se mueve sea por acción de fuerzas atractivas sea por acción de fuerzas repulsivas nunca entendió el principio de inercia según el cual una vez que un cuerpo se pone en movimiento en vacío absoluto en ausencia de fuerzas de fuerza sigue en movimiento nunca entendió eso sin embargo pasa los historiadores de la filosofía muchas veces representan a Kant como el filósofo de la mecánica newtoniana esos si son alemanes si son ingleses dicen que Hume fue el filósofo de la nueva física pero Hume sabía aún menos matemática que Kant mucho menos por lo menos Kant conocía la matemática de la escuela secundaria que era una matemática muy elemental que se enseñaba en ese tiempo Hume ni siquiera eso entonces no hay que creerles a los historiadores de la filosofía a menos que se vea que han entendido aquello de lo cual hablan otra idea muy corriente entre los filósofos es que puesto que Newton sostenía que el espacio y el tiempo existen de por sí independientemente de la materia o sea puesto que Newton sostenía la teoría llamada absoluta del espacio y del tiempo el espacio y el tiempo preceden a la materia la materia ingresa en el espacio y en el tiempo creían mucha gente creyó durante mucho tiempo incluso hoy día hay gente que afirma que la mecánica clásica presupone una teoría absoluta del espacio y del tiempo eso es completamente falso eso lo mostró Walter Knoll en los años 60 mostró como una teoría relacional muy muy elemental del espacio y del tiempo según la cual el espacio y el tiempo son algo así como las tramas de relaciones entre acontecimientos es perfectamente compatible con la mecánica racional fue un error que vivió tres siglos por falta de análisis una afirmación simplemente porque Newton dijo tal cosa es como si dijéramos la mecánica racional toda la existencia de Dios porque Newton en sus principios describe el espacio del tiempo como los órganos sensoriales de la deidad eso es simplemente una reflexión de tipo teológico y no están en las fórmulas en las fórmulas no figura Dios para nada o como cuando bueno hay tantos ejemplos hace falta entonces hay que ver no hay que contentarse con los comentarios que hagan los científicos para saber qué es lo que dice realmente las teorías que ellos propongan hay que analizar las teorías mismas independientemente de la hojarasca teológica o filosófica es la única manera de hacer filosofía de la física en serio otro tema de la física clásica que todavía suscita discusiones es esta un sistema de coordenadas por ejemplo este sistema o si ustedes prefieren este que parece más lindo coordenadas cartesianas o el sistema de coordenadas esféricas el radio la 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 latitud y la simult hay muchísimos sistemas de coordenadas el sistema de referencia es diferente un sistema de coordenadas es un objeto geométrico pertenece a la matemática un sistema de referencia es una cosa concreta por ejemplo un laboratorio es algo que tenga direcciones definidas y lo posible que tenga un reloj de algún tipo montado ahí sea un macro reloj como este sea un reloj atómico algo que marque el tiempo es un sistema físico y después está el observador que es diferente existe una tendencia a identificar los tres a pesar de que son diferentes este objeto se puede medir se puede mover respecto de un sistema de referencia por ejemplo este pero no se puede mover respecto de un sistema de coordenadas ¿por qué? porque un sistema de coordenadas es un concepto y nada se puede medir respecto de un concepto que a su vez ni se mueve ni está fijo simplemente está fuera del espacio del tiempo lo que se puede decir los sistemas de coordenadas representan sistemas de referencia esto es importante en discusiones filosóficas pero incluso en discusiones técnicas cuando se dice por ejemplo la transformación de Galileo que pasa es de una coordenada X a una coordenada X' en que esta es la velocidad de uno de los sistemas de referencia respecto del otro escribo así para mostrar que estos son sistemas de referencia son físicos y no sistemas de coordenadas ¿no? entonces esta sería la posición respecto a este sistema de coordenadas o de referencia y esta de este aquí se trata de representaciones de posiciones de puntos en sistemas de referencia y esta es la velocidad de un sistema de referencia los sistemas de coordenadas no se mueven son objetos matemáticos que están fuera del tiempo entonces las transformaciones de Galileo las transformaciones de Lorenz todas las transformaciones que aparecen en la física son transformaciones de coordenadas físicas de sistemas de coordenadas no son geométricas en cuanto al observador sabemos que muy pocos sistemas de referencia habitados sabemos que hay observadores solamente en la tierra no sabemos si hay seres extraterrestres inteligentes y más aún con conocimientos científicos pero los observadores que conocemos están ligados a la tierra más aún la tierra no es un buen sistema de referencia no es un sistema inercial está acelerado respecto del sol de modo que no es un buen observador el observador humano no es un buen sistema de referencia es un observador sí pero no es un buen sistema de referencia entonces debemos distinguir los tres ¿por qué? porque hay ciertas cantidades tanto en física clásica como en física relativista como en física cuántica cuyos valores dependen del sistema de referencia por ejemplo la velocidad o la posición la velocidad la aceleración dependen del sistema de referencia no son absolutos entonces a veces dependen del observador no dependen de su relación con el sistema de referencia que es muy diferente son totalmente independientes de los observadores un observador es un ser biológico biopsícico capaz de observar que tiene un cerebro que dispone de un presupuesto de un laboratorio tal vez de ayudantes o de jefes lo que sea es algo muy diferente un observador es un ser humano un sistema de referencia no entonces decir que x es relativo a o depende de a un sistema de referencia no es lo mismo que decir que x es subjetivo o que depende de un observador y esto nos lleva al primer error filosófico el más común que se comete se ha venido cometiendo respecto de la relatividad especial desde el momento en que fue formulada cuando se dijo ¡ah! la relatividad especial confirma la vieja idea de que todo es del color según según el color de las gafas con que se mira que todo es relativo al sujeto que todo es subjetivo que todo es relativo en ese sentido es el primer error que se cometió ese error se cometió ya en 1905 algunos filósofos dijeron ¡ah! el subjetivismo ha sido reivindicado por Einstein incluso fue cometido hace muy poco en 1988 Bruno Latour que es el principal sociólogo de la ciencia de la nueva sociología de la ciencia constructivista relativista y macaneadora sostuvo leyó un libro de divulgación de Einstein sobre la relatividad restringida publicado en 1921 él no podía leer las memorias originales porque no sabía en matemática ni nada y entonces leyó ese librito de divulgación y entonces llegó a la conclusión de que Einstein se había equivocado y que llegó a la conclusión de que todo es relativo en el sentido filosófico que no existe en la verdad objetiva que todo es relativo al sujeto al observador y que el pobre Einstein es infeliz se equivocó titular su memoria original sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento no trataba de la electrodinámica ¿qué es eso? nunca había oído hablar la tour de eso no era un manual para los viajeros a larga distancia eso es lo que ¿por qué? porque en el librito de divulgación Einstein habla de viajeros que toman el tren y que cronometran los tiempos de salida de llegada etcétera y ven las distancias miden las distancias contando los polos o los palos de telégrafos etcétera etcétera entonces obviamente se trataba de viajeros que de electrodinámica Einstein obviamente estaba equivocado va entonces en la tour cree que entonces que el relativismo o la relatividad es igual al relativismo filosófico por supuesto que es un error elemental y que ya había sido ese error había sido corregido ya en los años 20 y 30 mucha gente hizo notar ese error otro error muy difundido es la identificación entre determinismo y predictibilidad determinismo en sentido estrecho esto es falso tomemos dos ejemplos muy sencillos tomemos un cuchillo y larguemos aquí bolitas de acero muy finas que vayan a parar justo a la cúpula del cuchillo ¿a dónde va a ir a parar esta bolita a la izquierda o a la derecha no podemos predecirlo es totalmente impredictible a la larga la mitad van a ir a parar a la izquierda y la otra mitad a la derecha hay un dispositivo que se muestra a todos los chicos que empiezan un curso de cálculo de probabilidades o que se mostraba en mis tiempos y es llamado la criba de Gauss pongamos acá clavemos un clavo aquí otros dos clavos aquí otros dos a cada uno de estos le corresponden estos dos a cada uno de estos y aquí larguemos hay una hay una ranura por la cual viene una una bolita dura hay y la densidad de los clavos aumenta acá por supuesto ¿a dónde va a parar esta bolita? no podemos predecirlo no es que esté indeterminado está perfectamente determinado pero no sabemos predecirlo va a depender todo de cómo porque estos clavos no son puntuales estos clavos son pequeños cilindros la bolita no es perfectamente esférica etcétera etcétera es la velocidad con que viene no siempre la misma etcétera entonces unas veces va a parar acá otra vez se va a parar acá si llega a parar acá choca acá tiene dos posibilidades por así decirlo para hablar antropomorficamente o va a la izquierda derecha o va a la izquierda así sencillamente ¿cuál va a ser si largamos mil bolitas? ¿cuál va a ser la configuración total? la curva de Gauss entonces aquí vemos un efecto estadístico que emerge es un emergente esto es una propiedad emergente la distribución final es una propiedad emergente que emerge de las trayectorias o de destinos por así decir individuales cada uno de los cuales es perfectamente determinado una propiedad nueva que no figuraba en la en la distribución inicial porque aquí podemos imaginar que hay aquí un cañoncito que tira una bolita por segundo o por cada cinco segundos para evitar que se encuentren por acá que choquen entonces aquí hay perfecta regularidad no estadística acá hay una curva que es típica de los fenómenos al azar acá están distribuidos al azar la mayor parte caen en el medio la mayor parte y a medida que se van alejando del medio se van van disminuyendo la frecuencia o tomemos este otro caso el problema de los tres cuerpos las famosas bolas de billar una bola negra una bola blanca todas son iguales y viene una tercera bola que pega justo en el medio si pegara aquí ya sabemos dónde va a ir a parar esta si pegara aquí ya sabemos dónde va a ir a parar esta pero ahora apuntemos al medio dónde van a ir a parar estas bolas no sabemos está indeterminado sin embargo el proceso está descripto por ecuaciones perfectamente determinadas pero no podemos resolverlo problema de tres cuerpos si fueran dos cuerpos si sabríamos cómo pero tres no está indeterminado entonces indeterminación no es lo mismo que predictibilidad o impredictibilidad im tendría que ser m antes de p y siempre queda horrible impredictibilidad sí está bien ok entonces esta es una característica o una categoría ontológica esta es una categoría no seológica o como cuando se dice por ejemplo el libro del vedrío es lo mismo que la incapacidad de predecir la conducta del sujeto no el libro del vedrío es una característica o una categoría ontológica la predictibilidad es una característica no seológica entonces es falso que la mecánica clásica sea determinista en el sentido de que todo es predictible es cierto que es determinista en el sentido de que todo lo cuanto ocurre según mecánica clásica está determinado según leyes más aún que no son probabilistas pregunta ¿es concebible una mecánica clásica probabilista? sí no solamente no solamente es concebible sino que existe y es creación de un colega mío en el departamento de ingeniería mecánica tomemos esta hoja de papel esta hoja de papel es un sistema bien clásico pese a lo cual no podemos predecir exactamente dónde va a ir a caer porque no sabemos cuáles son las corrientes porque es un problema complicadísimo etcétera etcétera en todo caso está compuesta de qué? de fibras de fibras de pulpa de papel son más o menos así cada una de estas fibras está compuesta de un número enorme enorme de moléculas de celulosa esas moléculas de celulosa las estudia la química son todas más o menos iguales aunque están en estados diferentes hay perfecta regularidad se agrupan en fibras pero estas fibras cuando se hace cuando de la pasta se pasa al papel se ordenan o se desordenan de manera completamente irregular entonces se puede considerar que están distribuidas al azar entonces el estudio del papel a microscopio electrónico un microscopio de barrido muestra esto lo más bien se ve intuitivamente que están distribuidas al azar pero hay que ponerlo a la prueba entonces hay que agregar un término probabilista a las ecuaciones de Newton para las fibras de papel entonces existe la micro micro mecánica clásica probabilista ya existía ya existía ya existía en realidad había introducido terreno al considerar una partícula browniana sometida metida en un ligio y sometida a choques al azar entonces no es cierto que en la mecánica clásica no se pueda enchufar el concepto de probabilidad otro caso de impredictibilidad es el caso del llamado caos al que se ha referido el profesor Kahn y Scheider hay algunos sistemas que parecen descriptos por ecuaciones de este tipo si tomemos una variable cualquiera puede ser la posición lo que sea y calculemos al tiempo t existen sistemas que están descriptos por ecuaciones de este tipo t más 1 perdón t más 1 tiempo t 1 menos x al tiempo t para valores de lambda lambda es un parámetro cuyo valor varía entre 1 y 4 para valores de lambda menores que 3 todo va bien aunque esto es una ecuación no lineal no importa pero a partir digamos para 3 y pico o algo así pasan cosas extrañas cosas extrañas y se produce llamado movimiento caótico cosas así incluso para ecuaciones más sencillas tomamos esta ecuación y igual a k por x al cuadrado menos 1 donde x está comprendido entre 0 y 1 por ejemplo 0,50 51 0,52 y donde k está comprendido entre 2 y 1 por ejemplo 1,7 1,6 etc y tenemos es decir tomemos n calculemos esto y después multiplicamos por k elevamos al cuadrado sustraemos 1 al resultado multiplicamos por k elevamos al cuadrado y y así vamos formando y 2 y 3 etc y n pasa algo parecido a esta más aún al variar es muy sensible al valor de k si se hace la gráfica no para n sino para lambda en este caso para k se ve también que hay ciertas trayectorias y de pronto para un cierto valor de k se produce una indeterminación una bifurcación si se aumenta el valor de k se producen otras dos bifurcaciones acá y así sucesivamente para donde va a ir no sabemos sin embargo la ecuación es perfectamente es esta o es esta perfectamente determinista esto se hace con una calculadora cualquiera ya al cabo de 50 o 100 iteraciones aparece esta entonces ecuaciones llamadas deterministas que dan apariencia de azar parecen curvas obtenidas irregulares obtenidas al azar estos fenómenos de caos se pueden interpretar como algo intermedio entre deterministas y aleatorios para mí esto es simplemente simil aleatorios es una imitación del azar pero no es azar no es azar ¿por qué? porque no figura acá el concepto de probabilidad estamos justificados en introducir el concepto de probabilidad siempre que haya azar objetivo esto no es al azar acá no figura en probabilidad en todo caso se pueden escribir ecuaciones en mecánica clásica pero que son tienen esta característica son no lineales y tienen parámetros tales que un pequeño cambio produce un efecto enorme una pequeña causa produce un efecto enorme eso es lo que Concaret estudió ya hace un siglo y para él era característica de la inestabilidad son sistemas inestables un pequeño cambio por ejemplo en el caso de la ruleta basta que la bolita de la ruleta se ponga un poquito de izquierda un poquito de la derecha y sale o bien rojo o bien o bien en negro entonces la física clásica da todavía da para pensar no solamente a filósofos sino también a matemáticos y a físicos existe hoy día lo que se llama la mecánica neoclásica que se ocupa de estudiar líquidos sólidos sustancias que extrañas que tienen propiedades extrañas que se es decir que están caracterizadas por llamadas relaciones en realidad son ecuaciones no relaciones constitutivas diferentes de los habituales si pasamos de la mecánica a la mecánica estadística nos encontramos con más problemas filosóficos la mecánica estadística trata de sistemas de cuerpos muy numerosos cuando tenemos tres cuerpos en mecánica ya no sabemos resolver el problema cuatro tampoco cinco tampoco ya cuando el número de cuerpos o de constituyentes es mil ya podemos usar la mecánica estadística cuando es cien millones con mayor razón aparecen regularidades aparecen propiedades emergentes tales como la temperatura o la entropía no podemos adjudicar atribuir entropía o temperatura a una molécula ni a tres ni a cuatro pero a varios millones si ya se produce un sistema que tiene propiedades emergentes de las que carece sus constituyentes entonces aparecen regularidades que se estudian en mecánica estadística precisamente este es uno de los problemas con que se presentan con que se enfrentan las ciencias sociales las ciencias sociales no son complicadas porque tratan con mucha gente sino porque no tratan con un número suficiente si en lugar de ser cinco billones de personas fuéramos diez a la veinticinco entonces podríamos usar mecánica estadística pero somos demasiado pocos los grupos sociales en los que participamos familias escuelas etc. son muy poco numerosos desde el punto de vista de mecánica estadística entonces es lógico es natural que haya fluctuaciones enormes las particularidades de los individuos pesen enormemente entonces la dificultad una de las dificultades de las ciencias sociales es que tratan de sistemas que no son suficientemente complicados esperemos que haya alguna civilización en algún lugar remoto no descubierto todavía en que las leyes sociales se conocen muy bien porque tienen poblaciones fabulosas entonces aparecen en mecánica estadística estas propiedades emergentes que no tienen nada que ver con la ignorancia se decía antes que lo que pasa es que ignoramos las posiciones y velocidades iniciales de cada uno de los componentes aun si las conociéramos aparecerían esas regularidades así como el actuario que trabaja para una compañía de seguros aun cuando conociera perfectamente cuáles son las características de salud el estado de salud de cada uno de los asegurados de todas maneras la distribución no cambiaría eso la distribución de las mortalidades las tablas de mortalidad no cambiarían aun cuando se conocieran son fenómenos de masa fenómenos en gran escala no es cuestión de conocimiento es el problema es que cuando aparecen grandes números aparecen regularidades que no caracterizan a los componentes individuales de esos agregados se dice habitualmente que la mecánica estadística ha sido deducida de la mecánica hasta la mecánica más ciertas hipótesis por ejemplo la hipótesis de la distribución caótica o irregular de las velocidades y posiciones iniciales y con esto se puede deducir la mecánica estadística esto vale solamente para sistemas relativamente simples cuyas ecuaciones de constituciones constitucionales en general no en general no ha sido la segunda ley de la termodinámica todavía no ha sido deducida y no no hay por qué creer que alguna vez va a ser deducida porque la mecánica estadística trata trata a los componentes individuales como si fueran bolitas clásicas y sabemos que las moléculas no son bolitas clásicas que son cualquier cosa menos bolitas clásicas entonces si va a haber deducción de la segunda ley de la termodinámica la ley de la entropía creciente va a ser tomando como base no la mecánica clásica sino la mecánica cuántica cosa que todavía no se ha hecho entonces estos son problemas abiertos pero en los libros de texto de filosofía de la física y de física se afirma con toda tranquilidad que la mecánica estadística ya ha sido deducida de la mecánica clásica nos volvamos un ratito a la relatividad especial ¿por qué se le ocurrió a Einstein complicar las cosas? al fin y al cabo era un empleadito en una oficina de patentes de de Suiza podía haberse quedado tranquilo no haberles movido el piso a tantos profesores ¿no? bueno había un trilema se sabía lo sabían ya Lorenz y y acabeza bien perfectamente que la mecánica clásica y la electrodinámica clásica eran mutuamente incompatibles en el sentido de que mientras las ecuaciones de estas no cambian de forma ante una o bajo una transformación de Galileo si cambian de forma ante las transformaciones respecto de las cuales las ecuaciones de Maxwell son invariantes o sea las transformaciones de Lorenz entonces Galileo Lorenz mucha gente mucha gente estuvo trabajando en este problema durante 10, 15 años desde 1890 hasta 1905 Poncarez estuvo al borde de resolver la cosa ¿por qué no lo resolvió? a mi modo de ver por un prejuicio filosófico porque él creía que las ecuaciones de la física eran meras convenciones no leyes naturales sino convenciones en todo caso Einstein se vio ante un trilema quedarse tranquilo tragar la incompatibilidad admitir segundo la mecánica clásica y poner y poner el remojo tratar de cambiar la electrodinámica admitir la electrodinámica y reformar la mecánica él naturalmente era un joven inquieto preguntón no se quedaba acá esto no podía admitirlo ¿por qué? porque la electrodinámica clásica tenía dos peculiaridades que a él le encantaban primero que era una teoría de campo yo prefería una teoría de campo una teoría de plenum que concibiera el universo lleno de campos electromagnéticos continuos etcétera no le gustaban las partículas digamos era un prejuicio filosófico y segundo la electrodinámica clásica había sido confirmada un grado de exactitud muchísimo mayor que la que la mecánica en efecto las mediciones ópticas son siempre han sido fueron y son mucho más finas más precisas que las mediciones mecánicas al fin y al cabo la luz es algo mucho más sutil que que las bolitas entonces él apostó a esto y dijo supongamos que la mecánica que la electrodinámica vale no la cambiemos no pensamos hacer evolución total conservemos esto y reformulemos la mecánica de manera tal que sea compatible con la electrodinámica no fue ningún dato experimental el que le exigió cambiar la mecánica clásica la mecánica clásica había sido confirmada en todo había un pequeño un pequeño efecto aquí y allá que se se suponía que se podía arreglar la precisión de del periodio de mercurio por ejemplo entonces no fueron nuevos datos experimentales los que le impulsaron a renovar a reformular la mecánica fue simplemente una incompatibilidad entre dos teorías entonces la teoría o la filosofía de la historia de la ciencia según la cual todos los cambios en el curso de la historia de la ciencia se deben a incompatibilidades entre teorías y experimentos las famosas llamadas teorías de las anomalías es falsa en este caso es falsa lo mismo pasó con la teoría de la gravitación no había prácticamente nada que exigiera un cambio de la teoría de la gravitación simplemente no existía una linda teoría una teoría amplia y linda de la gravitación en aquella época tal es así que el único que se ocupó el único para quien la gravitación presentó un problema era un tal Albert Einstein todo el mundo estaba conforme con las teorías existentes con excepción de ese loco suelto hay una cantidad de interpretaciones incorrectas acerca de la relatividad especial ya vimos una y no voy a seguir con otras porque no hay tiempo vamos a pasar a la llamada relatividad general que es en realidad una teoría de la gravitación el que ha acumulado más errores filosóficos acerca de ella es el principal especialista en ella el filósofo Adolf Grunbaum quien entre muchas otras cosas sostiene que la elección de la métrica es decir la elección de la forma que tiene la distancia entre dos puntos del espacio-tiempo es convencional totalmente convencional sabemos que no es así sabemos que esto depende depende de los potenciales de la gravitación depende además sabemos que esto se mide el primero en dicho sea de paso el primero en analizar las mediciones el proceso de medición lo voy a escribir la forma habitual se está el primero en analizar cómo se mide estos coeficientes de la métrica fue Levi Chivita el gran profesor de mecánica racional de la universidad de Roma por supuesto era matemático pero además un matemático que se daba cuenta de que la relatividad general siendo una teoría de gravitación era una teoría física que por lo tanto había que ponerla a prueba el primero en y fue muy temprano en 1927 en su libro famoso sobre el cálculo diferencial absoluto el cálculo tensorial absoluto el de ustedes precisamente se daba cuenta de que hay no solamente cantidades relativas al sistema de referencia sino también cantidades absolutas y una de ellas es precisamente esta distancia la distancia en el espacio-tiempo es absoluta no depende del sistema de referencia vale es igual para todos en todo caso la idea de que esto es convencional es es falsa se da de patadas con la experimentación la primera vez que se midió de hecho una cosa así fue en 1960 y pico se hizo un triángulo en primera aproximación es un triángulo plano pero puesto que el espacio el espacio-tiempo en las vecindades de un cuerpo masivo es curvo es levemente curvo se encontró el efecto que el triángulo formado digamos por supongamos que esto fuera New York no era New York es el único lugar cuyo nombre si me acuerdo es adhesivo en Puerto Rico y acá digamos que sea Miami en Florida entonces se mandó un rayo de luz aquí rebotó rebotó aquí y volcó se formó un triángulo se midió el tiempo de recorrido aquí aquí de aquí y se vio que en efecto que el las que la suma de los ángulos era mayor que dos rectos o digamos que la geometría Euclidia tenía un pequeño error un error de no sé cuántos microsegundos en todo caso fue la primera medición directa las ecuaciones de Einstein que describen un campo gravitatorio pueden resumirse de la siguiente manera un tensor que describe las propiedades del espacio las propiedades del espacio dependen de la distribución de la materia aquí hay que poner índices este es un tensor representable por una matriz de 4x4 simétrica no importa esta cuerpos y campos electromagnéticos estos generan son las fuentes del campo gravitatorio cuya estructura geométrica está descrita por este tensor entonces lo que muestra esto es que la estructura del espacio y del tiempo a diferencia de lo que se creía antes depende de la distribución de la materia si la materia y la radiación son muy densas en un lugar entonces la curvatura del espacio va a ser grande ¿qué pasa si no hay materia? ¿qué pasa si en un lugar no hay materia? aquí viene un problema filosófico si en todo el universo no hubiera materia ¿qué? ¿qué pasaría? bueno según la teoría relacional del espacio y el tiempo simplemente no existiría el espacio y el tiempo entonces todo esto ni siquiera tendría sentido esto bueno la curvatura sigue sigue siendo curvo lo que muestra que si hay materia hay curvatura pero que la recíproca no es cierta lo que tiene interesante esto es esto si no hay materia no hay objetos físicos si no hay objetos físicos esto no tiene ninguna propiedad física no se puede decir que representa el campo gravitatorio no hay campo gravitatorio porque las fuentes del campo gravitatorio han sido se ha supuesto que son nulas simplemente no hay física esto es geometría pura geometría rimaniana que no tiene nada que ver con la geometría física bueno tenemos que ir rápidamente a los a la mecánica cuántica cuantones y clasones a partir de la mecánica cuántica podemos decir que hay materia de de tres tipos los clasones yo los damos así descriptos más o menos bien por la física clásica los cuantones por ejemplo los electrones los fotones los átomos las moléculas livianas descriptos por la mecánica cuántica y los semi clasones que son iguales a los semi cuantones y descriptos por teorías híbridas por ejemplo en química cuántica se hacen modelos híbridos que utilizan la mecánica cuántica pero se supone que los constituyentes son bolitas unidas por por vínculos más o menos rígidos cosas se hacen modelos semiclásicos de las moléculas aquí no aquí no se no se atribuye forma definida a los electrones ni a los fotones por ejemplo se dice que si hubiera un solo electrón en este cuarto ¿cuál sería el volumen de electrón? este cuarto se achica el cuarto y se achica el volumen del electrón no tiene una posición definida si se precisa las posiciones y las velocidades de los electrones de alguna manera son difusos si se localiza en un lugar pequeñito a un electrón entonces no se sabe no no van a ir para aquí ni para aquí ni para allá lógicamente está ahí está atrapado se lo atrapa acá entonces la indeterminación objetiva de su velocidad es muy muy grande si delta x tiende a cero entonces la indeterminación objetiva que no tiene que ver con nuestro conocimiento si no está en un lugar preciso entonces simplemente si no está en un lugar preciso entonces si delta x tiende a infinito si está difundido por todas partes entonces su tiene una velocidad bien precisa pero en general va a estar en un estado en que la distribución de posición es más o menos esta y la distribución de impulsos es más o menos esta son distribuciones de probabilidad entonces esta famosa llamada relación de Heisenberg que es en realidad una desigualdad no una relación es un teorema y hay que interpretar estas como indeterminaciones y no incertidumbres que tiene el observador indeterminaciones objetivas es decir los cuantones son más o menos difusos son objetos más o menos borrosos no tienen una posición precisa ni tienen velocidad precisa una objeción de Einstein en su famoso trabajo con Polovsky y Rosen en el 1936 no 35 era 35 era que tácitamente era que las cosas tienen propiedades precisas o sea que todas las funciones tendrían que ser sharply peak digamos así tendrían que ser puntiagudas la posición tiene lo mismo que en la mecánica clásica tendría que tener siempre un valor determinado en lugar de un valor preciso en lugar de una distribución bueno eso es lo que yo llamo clasicismo y que fue confundido por Einstein con el determinismo son dos cosas diferentes yo creo que Bohr tuvo razón al decir que la mecánica cuántica o la física cuántica difiere de la clásica y no da una una imagen precisa de la realidad pero Einstein tuvo razón al decir que todo eso que la física tenía que ser objetiva o realista una descripción realista un experimento ideal muy conocido es el del gato de Schrodinger Schrodinger pretendió refutar la mecánica cuántica mediante un experimento ideal es el siguiente tomemos un cajón de hierro en el que metemos un gato y aquí ponemos una pequeña cantidad de sustancia radioactiva que si llega a disparar una partícula alfa por ejemplo puede producir que se escape veneno que mata al gato pero esa es una sustancia radioactiva entonces va si es una muy pequeña cantidad la desintegración se va a producir o no se va a producir en el transcurso de los 10 minutos o de la hora en que encerramos al gato no podemos ver qué es lo que pasa no podemos ver no hay un observador no hay una ventana acá entonces el razonamiento de un von Neumann es el siguiente mientras no se produce la observación mientras no se mira al gato el gato está en un estado semivivo y semimuerto vamos a llamar estado vivo estado muerto y aquí vamos a agregar coeficientes tales que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1 entonces el gato no está ni vivo ni muerto o si ustedes prefieren está medio muerto y medio vivo el observador abre la tapa y de pronto encuentra que el gato está muerto o vivo es una de las dos posibilidades entonces lo que se dice es que se produce el colapso del estado la resumisión del estado sea si vivo si vivo sea así muerto pero mientras nadie observa el gato está en una superposición de sus estados ahora bien esto vale la superposición vale para microsistemas o vale para sistemas cuánticos dicho sea de paso micro no es lo mismo que cuántico hay sistemas cuánticos que son macro por ejemplo un anillo de hierro si se baja su temperatura cero grados Kelvin o casi cero grados se convierte en superconductor es un sistema cuántico satisface las leyes cuánticas y sin embargo es macro físico una estrella de neutrones que es lo que va a ser el sol dentro de unos cuantos billones de años es o va a ser un sistema cuántico descripto más o menos adecuadamente por la física cuántica es micro no es igual que cuántico si es micro es cuántico pero si es cuántico no tiene por qué ser micro en todo caso aquí tenemos un principio filosófico principio operacionista principio idealista según la cual nada ocurre mientras no se lo observe o para repetirlo seguirlo a Barclay siglo XVII ser es ser percibido o percibir recuerden ese es percibí percibí ese principio operacionalista está o subjetivista está en mag y está en la filosofía habitual de la mecánica cuántica que fue fue elaborada esa filosofía de la mecánica cuántica fue elaborada en la misma época que la misma época que el círculo de Viena y bajo la influencia del círculo de Viena entonces ser es ser percibido entonces mientras no se percibe mientras no se observa nada el gato está en esta superposición de estado se percibe el gato o la función de onda que representa su estado colapsa supongamos que este si ve si muerto inicialmente o mientras no se produce esto si se si el gato tiene suerte el observador lo deja vivo si el gato en cambio no tiene suerte el colapso se produce acá es como si se creyera en el mal de ojo o en la maldición gitana y sin embargo estos no son gitanos estos son famosos famosos científicos tales como Bohr von Neumann Wigner etc etc que se han creído cuentos de Calleja ustedes no conocen los cuentos de Calleja pero este es uno de ellos ¿dónde falla esto? falla en lo siguiente falla en que estos estados no son no están especificados cuánticamente no son soluciones de la ecuación de Schrödinger nadie ha podido resolver la ecuación de Schrödinger para el gato ni siquiera para un mitrobio ni siquiera para una molécula gorda tal como una molécula de ADN el gato tiene propiedades no físicas propiedades que la física ignora por completo por ejemplo la propiedad de maullar la propiedad de estar vivo o la propiedad de estar muerto son propiedades de organismos no son propiedades físicas son propiedades emergentes la mecánica cuántica no sabe nada acerca de gatos ni de observadores sabe acerca de ciertos sistemas cuánticos entonces estos no han sido especificados cuánticamente sino que han sido bautizados de modo que esto es pseudociencia esto no es ciencia hay que tener mucho cuidado con creer que basta nombrar algo para conocerlo es un error que comentamos todos los días paseamos por un jardín botánico y preguntamos ¿qué es esto? miramos un árbol y mostramos un árbol ah este es un unbu ah quedamos tranquilos esto se llama unbu no es no es un hombre es un árbol que tiene ciertas propiedades no es un árbol es una gramínea etcétera etcétera ¿cómo? sea n el número más grande si alguno de ustedes conoce la trampa por favor no me den ahora bien hay dos posibilidades y solamente dos n es igual a 1 o n es mayor que 1 ¿de acuerdo? ahora bien esto es falso ¿por qué? tomemos n cuadrado la vez tomemos n cuadrado n cuadrado es mayor que 1 mayor que n entonces esto es falso si esto es falso entonces queda que el número más grande es igual a 1 ¿dónde está la trampa? acá estamos dando un nombre a algo que no existe a saber el número más grande y estamos operando con él no hay no existe el gato semi muerto semi vivo no existe el gato descrito por la mecánica cuántica el gato es un gato normal descrito por la biología por la etología etcétera por la psicología de los gatos hay todo un manual como ustedes saben para estudios de nervios científicos el decat es un enorme manual enorme así como el verrat etcétera vale entonces este es un error del mismo tipo que este es la magia de los símbolos la magia el símbolo ejerce un atractivo tan grande que es capaz de engañar a gente tan eminente de la que hemos aprendido tantos como Bohr von Neumann Wigner etcétera entonces ¿cuál es la solución? ¿qué le pasa al gato? en realidad al gato dejemos esto lo que importa es esto y es que en el curso del tiempo se va desintegrando la cantidad de radio que hay y si el tiempo es suficientemente largo la probabilidad de que el pobre gato se envenene lo maten es prácticamente uno la probabilidad de que se mantenga viva es el complemento pero esto no tiene nada que ver con las funciones de onda no tiene nada que ver con la mecánica cuántica tiene simplemente que ver con el proceso de desintegración de la materia radioactiva que puede ser descrito por una ecuación fenomenológica o semiclásica que es esta el número de átomos al tiempo t es igual es una es una exponencial negativa bueno entonces al cabo de un tiempo el gato está o bien muerto o bien vivo en ningún momento está semi muerto más aún podríamos si tuviéramos alguna duda metemos una cámara adentro una cámara que registra un video que registra automáticamente que no es un observador es un video que registra automáticamente las desventuras del pobre gato lo interesante y otras cosas lo escandaloso es que estamos en 1995 la paradoja del gato de Schroeder sobre ella sigue escribiéndose centenares de papers ya debe andar por el milésimo paper ha dado de comer el gato este gato mítico o simbólico ha dado de comer a centenares de físicos y de filósofos a propósito hace tres semanas o cuatro recibí una carta muy alentadora de un físico premio Nobel en que estaba de acuerdo con mi idea sobre la medición en mecánica cuántica etcétera y me mandó papers parecidos a los míos bueno la mecánica cuántica para terminar como cualquier otra teoría física puede ser objeto de críticas de dos tipos externas internas por ejemplo cuando la relatividad restringida fue examinada por filósofos idealistas dijeron ah todo es relativo o cuando la mecánica cuántica fue examinada por filósofos o por físicos muy influidos por ciertas filosofías subjetivistas dijeron esto confirma lo que ya sabía Barclay esto nos confirma en nuestras creencias subjetivistas indeterministas etc etc las críticas internas son de otro tipo son críticas hechas desde adentro de la teoría o mejor dicho por gente que está trabajando y dicen bien el estado actual de la electrodinámica cuántica es escandaloso ¿por qué? porque por un lado es la teoría más fina que tenemos es la que hace predicciones más precisas de una parte en un trillón etc etc pero al mismo tiempo tiene contradicciones tiene contradicciones porque se empieza por admitir que el electrón tiene una carga finita y tiene una masa finita y se termina encontrando con que esos valores son infinitos está llena está llena de infinitos por todas partes ¿no? bueno entonces un crítico interno diría tendríamos que modificar algunos de los postulados de la electrodinámica cuántica para obtener una teoría completamente coherente de la cual se puede usar todo porque es como el famoso el huevo del cura de la literatura inglesa ¿no? sirve un huevo cocido y entonces el huésped dice pero a mí me ha tocado una parte podrida la puedo decir pero como el resto está muy bueno ¿no? el resto está bueno siempre tiene una parte podrida hay algo podrido ahí y habría que eliminar eso ha dicho hace el paso 50 años que se están haciendo esfuerzos por eliminar esas contradicciones esas divergencias o infinitos y no se lo ha logrado eso es uno de los tantos problemas abiertos que hay pero el problema no es filosófico es un problema puramente técnico no no se ha encontrado todavía ni se encontrará jamás una teoría completamente perfecta bueno he hablado demasiado es tiempo de que hablen ustedes ahora formulen preguntas y opciones como de costumbre gato me parece muy bien tus objeciones esto me recuerda recuerda que yo me he dedicado a la mecánica cuántica aplicada gracias a un proceso de química que siempre que tuve que no ponía el ejemplo del gato de Schrodinger porque no lo conocía pero sí lo que hacía era odiar las matemáticas inherentes en toda la teoría cuántica y decía ven es que es una teoría que no puede ser cierta porque a la vez dice que esta mesa que hay aquí tiene una probabilidad no nula de encontrarse en la luna cuando el Berzotas no sabía como lo que usted me tiene dicho que la mecánica cuántica se aplica a los sistemas cuánticos y una mesa cercana no es un sistema cuántico pues hace hace muy poco una vez Einstein se paseaba de noche por Princeton miraba la luna y dice no puedo creer que la luna solamente exista porque yo la estoy mirando en este momento eso es un disparate y sin embargo ese disparate lo publicó hace 10 o 15 años un tal Mermin que se ha hecho famoso en el Journal of Philosophy donde decía de lo más suelto del cuerpo no solamente los electrones solamente existen cuando son observados sino también la luna que no es un objeto cuántico y la luna existe solamente cuando se la observa si nadie la observa no existe ahora bien si la luna no existiera o si se fuera de pronto la luna las mareas dejarían de existir etcétera y cambiarían eso se ve y se puede ver en el registro geológico de la tierra hay ciertos cambios geológicos que no ocurrirían bueno un paper así no solamente se publicó en el Journal of Philosophy sino que lo hizo famoso y lo ascendieron por supuesto etcétera llega un momento en que ya no las discrepancias filosóficas no son de detalle sino que son de sentido común tiene o no sentido como un alguien y eso es lo que primero se pierde cuando uno se mete en una filosofía idealista el sentido común es por eso que Berkeley insistía tanto en que su filosofía era el sentido común acaso ustedes cierran la puerta ya no ven el el escritorio obviamente ya no puede seguir existiendo a menos que ustedes supongan que hay alguien Dios que lo sigue percibiendo en efecto solamente invocando a Dios que se puede asegurar la subsistencia del escritorio ahora estos otros no creen en Dios entonces el escritorio se parece en el momento que dejan de mirarlo si una pequeña observación en cuanto a las ondas gravitatorias si claro realmente no hay pruebas contundentes para indirectas pero indirectas ha descubierto un sistema de estrellas llamadas los binaries de Taylor Hölzer y esto significa que el cambio de este circuito está en la acuerdo en la forma de la historia sobre las ondas gravitatorias y han ganado el primer Nobel en 1993 por el descubrimiento y otra pregunta tengo en cuanto a la interpretación de las ecuaciones del campo dijiste que las ecuaciones del campo no tienen sentido físico en cuanto el tensor de la materia está cero en todas partes en todas partes se está cero en una región sí ok pero en una solución en una solución del vacío por ejemplo en el sentido de el cito por ejemplo que se ha descubierto en 1916 17 ¿por qué no se puede andar en otra dirección y decir hay además del campo electrodinámico otro campo el campo métrico el campo métrico es un campo físico como el campo electrodinámico es una adhesión es una forma de cómo aumentó la ontología de la física analizando otro campo de la física como pienso en la interpretación por ejemplo de los agujeros negros hay agujeros negros de veras y hay ciertas indicaciones que existen ¿cómo interpretarlos? los agujeros negros son un pequeño trocito del campo pero pueden actuar en el espacio del universo pueden por ejemplo desfiar a un cohet que se acerca de esto y por eso me parece uno debe interpretar un agujero negros como algo físico pero en un agujero negros no existe materia toda la materia es desaparecida en la singularidad entonces ¿no es preferible interpretar el campo métrico como algo físico y interpretar en un sentido realístico también los campos de tensión de vacío bueno mi objeción es la siguiente hablar de campo métrico es simplemente es una palabra y nada más entonces una objeción es la siguiente es una hipótesis lo menos que se puede decir es que es irrefutable porque en cuanto queremos medir las componentes del tensor métrico ya introducimos un cacho de materia el aparato los instrumentos de medición y ya deja de ser nulo ya deja de ser nulo eso es una objeción es irrefutable podrían ser muy pequeños ah no importa no importa no importa ya deja de ser segundo a mi me molestan mucho las singularidades o infinitos lugares donde por ejemplo una componente de un campo sea infinita yo creo que estos son defectos de la teoría que no hay que interpretarlos sino que hay que eliminarlos porque no simplemente por hipótesis no existen lugares donde por ejemplo la densidad de materia es infinita o la carga eléctrica es infinita o cosas así hay que eliminarlos de la teoría por eso a mi yo no las tengo muy conmigo respecto de los agujeros negros lo que pasa es esto vamos a tomar un ejemplo bien elemental tomemos la ley de Boyle si comprimimos mucho mucho un gas ideal entonces que va a pasar que la temperatura que la presión se va a ser infinita realmente infinita que va a pasar con una presión infinita sabemos que esto simplemente infinita en este caso quiere decir muy grande que podemos seguir aumentando y aumentando podemos seguir comprimiendo y comprimiendo y va a seguir subiendo y subiendo entonces un manómetro explota lo reemplazamos por otro más fuerte etcétera etcétera pero nunca va a ser infinito realmente no tomamos en serio las infinitudes ¿no es cierto? decimos simplemente que en cero no está definido eso es todo en cero no está definido o cuando tomamos la ley de Coulomb por ejemplo decimos que el potencial eléctrico del campo eléctrico creado o generado por una carga E varía así RB ¿realmente tomamos en serio el que en el origen es infinito? no simplemente decimos no está definido en el origen no sabemos qué pasa intentamos decimos que hay que es una bolita o sea que empieza acá tampoco porque sabemos que la suposición de que eléctrón es finito o tiene una expansión finita también conduce a conduce a líos por ejemplo calculamos la energía del campo gravitatorio de una carga puntual del campo electromagnético y resulta infinita a pesar de que tiene una masa finita eléctrón tiene una energía infinita en efecto se calcula esto la densidad del campo de energía es esta integramos entre cero el infinito y queda infinito hay contradicciones entonces lo que debemos hacer creo es modificar la teoría en lugar de interpretar lo feo es como decir digamos si alguien tiene una pierna más larga que la otra que linda ese defecto realmente le da gracia vamos a hacer otra cosa le agregamos un pedazo de hueso o un zapato más alto etcétera pero no no decimos que eso es lindo y que se interpreta como que es una bendición de los dioses o cosas así entonces hay dos maneras de tratar con los monstruos de la física uno es reinterpretarlos y otro es tratar de reformarlos yo soy partidario de la segunda estrategia de todas maneras si un cuántico colocara en lugar de un grato una partícula en una caja como esta tendría en cuenta también la interacción con otros sistemas exacto y en realidad tendríamos coeficientes que dependían si exacto entonces supongamos que somos en lugar de ser crueles somos gente normal y en lugar acá tenemos el radio etcétera y acá tenemos simplemente un contador de Geiger nada más que un contador entonces la como se traduce en el caso del contador A por el contador cargado más B por el contador descargado es decir al al incidir una partícula alfa acá lo descarga automáticamente estos también son meros símbolos porque no sabemos escribir la ecuación de Schrodinger para un contador de Geiger tenemos que describir el contador de Geiger con una teoría semi-cuántica es un sistema macro entonces estos son meros pero claro sería como usted dice sería totalmente objetivo pero ellos los 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 no hay mañana dirán ah igual mientras no se levante la tapa no sabemos si el contador está cargado o descargado más usted tenemos de acuerdo con sus ejemplos cuando la presión aumenta indefinidamente o cuando las partículas se acercan digamos a el Funderbar o las fuerzas colombianas son reempatadas por las fuerzas no estaríamos así exacto exacto lo que ocurre hay grandes impresiones y la materia se colapsa así así claro quizás sería relevante es decir hay singularidades en estos momentos que no sabemos interpretar más allá de nuestras raíces pero sí o sin al cual eso simplemente hay correcciones como usted decía no sé qué no entonces esto es igual constante para una temperatura constante simplemente hay que agregar esto entonces se empieza a contar la presión digamos a partir de acá no claro sí completamente la presión débil empieza también a ciertas distancias pequeñísimas claro así dentro de un agujero negro lo más probable si es que existen realmente como entidades físicas es que haya fenómenos físicos que se probablemente puedan interpretarse después de la observación adecuada o que hay una teoría que después se pueda interpretar sobre la observación de momento no se ha observado ninguno sí a cada dos la observación de Tichner ¿no? hay 13 candidatos sí tres candidatos ahora 13 candidatos es un número pésimo no augura bien sí ahora muchos candidatos también son son demoted como se dice son descalificados a medida que aumenta el número de candidatos también hay algunos que son descalificados porque si nos creemos la definición de agujero negro ideal sería un lugar en donde todo entraría y no sabría nada por lo tanto ¿cómo observaría? por eso nadie cree en agujeros negros creen en agujeros grises agujeros grises y agujeros blancos desde luego agujeros grises sí porque en el de los grises se puede observar algo por ejemplo se puede observar que una nave que llega en principio que llega es deflectada y es eventualmente tragada o simplemente luz que es fuertemente deflectada ¿no? pero que vuelve en todo caso hay fenómenos que están demasiados en todo caso la astronomía ha hecho muchos avances pero también tengamos en cuenta la advertencia de Asden que la cosmología sigue estando bajo la influencia de cosmogonías antiguas de mitos de todo tipo y además tengamos en cuenta que las ecuaciones de la gravitación son tan tan implicadas que solamente las pueden manejar bien y en forma creadora matemáticos de gran imaginación matemáticos a quienes la suerte del mundo físico no les importa por ejemplo Hawking puede creerse absolutamente cualquier cosa Hawking Hawking es un gran matemático pero yo creo que no tiene intuición física es por eso que se cree el principio antrópico es por eso que cree en cualquier cosa habla de la historia del tiempo frase que por supuesto no tiene el menor sentido físico el tiempo no tiene historia lo que tiene historia es el universo lo que tiene historia es el concepto del tiempo pero el tiempo mismo no tiene historia entonces los matemáticos siempre ha pasado durante entre 1900 desde 1916 que fue cuando Einstein anunció su teoría hasta su muerte de 1956 ¿55? ¿Ese? sí ¿55? 55 durante 40 años solamente prácticamente con la excepción de Eddington y de Einstein y de Bergman y de algún otro y de Infield eran media docena los físicos que hacían en realidad general todos además eran matemáticos porque era un lindo pretexto para hacer geometría diferencial ¿no? y un lindo ejemplo lindo caso y hacía falta mucha matemática solamente a partir del descubrimiento del efecto Meuss-Bauer es que la gente tomó en serie ah esta es una teoría física yo me acuerdo en los años 50 cuando murió Einstein Einstein ¿quién es Einstein? ¿a quién le importaba la teoría general de la realidad cuando murió Einstein? nadie los físicos decían que era un terreno poco interesante y entonces empezaron a acumularse todos los efectos por ejemplo el efecto lente que producen grandes conjuntos de estrellas que hacen desviarse la luz y dividirse en dos de modo que una estrella muy lejana si la luz pasa por dos cuerpos vecinos se desvió así y aparecen dos imágenes de la estrella ¿no? el efecto telescopio aparecen dos imágenes en lugar de una y no es fácil saber si hay una estrella o son dos bueno eso fue comprobado hay unos 20 por lo menos 20 llamados efectos a partir de entonces pero yo creo que hace falta aunar la matemática con la física un poco de de nariz o de olfato o de intuición física que yo creo que Hawking no tiene entonces le creen cualquier cosa que diga Hawking estudiando simplemente las ecuaciones si dicen si las ecuaciones están entonces debe existir en la realidad vamos a ver otro un caso otro caso interesante pues no está muy relacionado es el de la existencia de otros sistemas planetarios casi todos los años sale el anuncio se acaba de descubrir un sistema planetario por fin todo el mundo estaba esperando desde la época de Giordano Bruno que se estaba esperando la existencia de sistemas planetarios distintos de nuestro y el año pasado apareció un buen candidato un buen candidato y esperemos pero todavía no se está seguro es muy difícil más preguntas doctor voy a seguir con el gato porque como tienen siete vidas dudo de que logremos liquidarnos cuando era una buena elección eso podemos decir que es la presencia de una mente consciente en la que produce el colapso de la función de onda según von Neumann y según Wigner sí ahora Wheeler que es un caso curioso al principio fue convencido por Bohr de que es así pero en un paper poco conocido dijo no debemos distinguir muy bien el observador del aparato que el aparato produce el colapso de acuerdo pero no es el observador y menos aún la conciencia del observador como insistían Digner y otros es claro es una acción física ¿no? de algunos casos en el caso de las mediciones invasivas pero dicho sea de paso el abrir la tapa no es una operación o una medición invasiva no es ni siquiera una medición es una mera observación maulla o no maulla se mueve o no se mueve no es una medición no es invasivo ni mucho menos de modo que ni siquiera ahora esa distinción entre mediciones invasivas y no invasivas no suele hacerse y sin embargo la hizo una de las grandes autoridades una de las grandes subjetivistas nada menos que Pauli en su artículo del 33 del Hankook Perfizik hace esa distinción pero después se olvida de ella y en discusiones y aquello cuanto sigue con la historia ahora cuando él tiene que hacer un artículo de enciclopedia tiene que ser serio no puede macanear entonces hace la distinción pero la mayor parte de los físicos que hacen filosofía de la mecánica cuántica se olvidan de esas dos y eso es una típica esta observación abrir la tapa mirar si el gato está es una observación no invasiva no hay más dudas protestas preguntas ¿qué piensas de la teoría de que el mal sobre esta coherencia no, no, no lo conozco ah ya son de todos porque son de los procesos de la mesuración bueno, yo tengo mis grandes dudas acerca de las teorías generales de la medición y esto por dos motivos primero porque no existe una cosa tal como una magnitud en general sino que hay muchas magnitudes segundo porque no existen el aparato de medición general cada aparato de medición tiene un mecanismo diferente entonces no se puede hacer una teoría general de la medición simplemente no existe y la prueba está en que los físicos cuando producen teorías de la medición las publican no sino The Journal of Scientific Instruments que es muy especial entonces te dan una teoría que explica cómo funciona el Geiger otra teoría que te explica cómo funcionan las placas fotográficas otra que explica cómo funcionan las balanzas y así sucesivamente pero una teoría general no existe ni puede existir por eso mismo es una industria para mí a mi modo de ver es una industria aquí se ha venido mucho la presis joperiana de que la ciencia es uno de los ejes básicos de la refutación como guía de avance en qué medida habría sería un buen indicador en el campo de la física desde el principio o estaría muy un poco más bueno a los físicos lo mismo que a los biólogos o a los psicólogos les interesa tanto la refutación como la confirmación a los físicos a los científicos en general no solamente les interesa descubrir falsedades para eliminarlas sino descubrir verdades toda la filosofía de Popper se puede entender como un negativismo no hay verdades solamente hay falsedades podemos dar con falsedades no hay acciones buenas solamente hay abstenerse de cometer acciones malas y así sucesivamente es un negativismo a un físico le interesan las confirmaciones y entonces dice por ejemplo hace mediciones y dice que dentro de tal error el valor de tal magnitud o de tal constante es tal como lo muestran las 50 o 100 mediciones que han hecho han confirmado se ha confirmado sin ninguna duda por ejemplo que la carga eléctrica está cuantificada es decir que es un número entero de veces una carga elemental que es la carga del electrón esta es la carga de cualquier cuerpo no hay ninguna duda se ha confirmado bien que la refutación es importante si es importante pero ya lo decía Claude Bernard en su famoso introducción 1865 al estudio de la medicina experimental no basta la prueba continuación también hace falta la contraprueba hay que intentar refutar y ver si sale si la contraprueba da mal es una confirmación entonces la refutación y la confirmación están juntas deseamos psicológicamente que se confirmen nuestras hipótesis dicho sea de paso a Popper eso no lo puede creer a mí me dijo personalmente hace 30 años cuando yo discutí eso en su casa pero Mario me dice cualquier científico honesto se propone refutar su propia teoría pero no eso sería antipsicológico solamente un masoquista pasa pero la mayor parte de la gente no es masoquista y acepta gruñendo que se refuten sus teorías preferidas desde luego si es honesto va a admitir eso entonces la va a modificar de manera tal de obtener una hipótesis o una teoría que si se confirme ahora la importancia del refutacionismo se puede evaluar solamente en relación con su dual que es el confirmacionismo para la gente del círculo de Viena lo único que importaba era la confirmación lo único y entonces no importaba que hubiera cierto número de disconfirmaciones o refutaciones eso no importaba y bueno de hecho importan las dos nada mas ahora Popper naturalmente se fiaba de la lógica y nada mas que de la lógica y ademas se fiaba de el creia junto con los positivistas que los datos empíricos son definitivos el creia entonces que podia haber refutaciones definitivas recordemos el episodio de Einstein y Kaufman cuando Einstein no creio en la refutación de Kaufman y resulto finalmente despues de un examen mas detenido que Kaufman no tenia razon osea que su dato empírico primero fue falso se refutou la refutación entonces los datos empíricos son tan o casi tan vulnerables como las hipotesis eso es una cosa que no podian aceptar ni Popper ni los positivistas que los dos se parecen en bastantes cosas dicho sea de paso no se parecen en lo de inducción pero se parecen en eso se parecen también en que ninguno de los dos podría aceptar de buen grado la teoría de la evolución porque se refiere a cosas que no hemos visto y si no hay evidencias si no hay observaciones entonces debe ser la teoría metafísica la teoría de la evolución su desconfianza por la metafísica también en eso coincidían ambos no se parecen de la evolución que no se on ettó la teoría de la teoría de la teoría Gracias por ver el video.